No el miedo al mar, cierto. Hay que tenerle respeto, no miedo. Hay que tenerle mucho respeto, pero nunca miedo. Armadura krakeniana. Hay algo de esto que me pueda servir. ¿Sabes qué recogido weá? Armadura krakeniana. A ver, ¿cómo era esto? Coraza titánica, trabar dardo. No me cae. ¿Hay alguna que sea mejor que la mía? Esta pero me pesa. Ah no, no me pesa tanto. Ya puedo andar con esto. ¿Qué acabo de hacer? ¿Era por aquí o no? Siento que pueden estar todos buenos por acá. A ver. ¿No? 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 ¿Are you there? ¿My friend? No, creo que no. ¿Qué? ¿No? Conchudo. bien menos más que le alcanzaba a dar pero tú igual en cierto sentido trigger vives cerca de del mare en general o relativamente cerca conchudones la mayoría de lugares tienen más menos sentido bueno menos que sea más tirado para la cordillera y ahí tienen sí 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 pero pero se entiende el... del ceste toma sapo culio toma cheto madre toma conchudones oye chucho de tu madre tesoro abajo se que hay un tesoro pero no se como cogerlo oye la cantidad de sal que habré perdido en este lugar ah por eso lamento trigger por hacerte recordar a eso pero lamento me perdonas si te he fallado te pido perdón de la buena forma que se me va a morir de idiota me morí de idiota la cantidad de sal que me comieron a puro level up esos culeados tienen mas nivel que yo con tanta agua que han tragado agua con sal y el sella cada vez mas al fondo yo cuando lo dije que ya no podía alcanzar me dijo que era problema mio y se largó a ray que hijo de puta solo recuerdo después de eso al salvavidas sacarme el mar que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta hay gente muy hija de puta en la vida en la vida porque bueno malditos traumas de la niñez malditos traumas de que nos generan los adultos piedra rayo que hace esta piedra rayo no nos rima esa palabra iba a decir una palabra pero no rima la verdad pero se que yo tengo un problema con este juego de saltar aparece al lado de uno la desgraciada me asustan las weas de electricidad les corte una una vez una vez debo en metir los dedos al enchufe con un tenedor soy inteligentisimo soy el dios de la inteligencia que pasa si metes el enchufe osea los dedos en el enchufe osea el tenedor en el enchufe lo mio osea me asusta la electricidad osea no es que me asuste sino que conchito madre es verdad que están estos monitos de mierda es como que me ando con cuidado con el conchito madre suicida de chiquito no si uff me quedo callao como siempre me mandaba me pasaba algo me quedo callao asi es que me acuerdo que sona el chispazo entonces siempre generan las cosas con electricidad cuando suenan como que me dan un poquito de 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 susto generan los sonidos de chispazo y cositas asi me dan como como cosita porque cuando chico escuchaba escuché el chispazo trama de la niñez don wea metiendo el tenero al enchufe cuando te pasa corriente por todo el cuerpo es super práctico chij 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 jo chij chij l Yo tengo miedo a los perros sin ninguna razón aparente Tal vez lo has bloqueado Muchas veces bloqueamos cositas trigger Es normal que nuestros recuerdos sean bloqueados Por cosas que nos pasan Así que seguramente Está bloqueado eso Toma sapo culeado Me caen mal estos buenos, de verdad que me caen mal estos buenos Toma concha de tu madre Me tenes la wea hinchada A veces podría preguntar Si te ha pasado algún acontecimiento con perro Muchas veces los papás se acuerdan de esas cosas Por lo menos cuando requiere que son accidentes con su hijo Por lo general se acuerdan de los accidentes Me da miedo ser streamer Streamer o stripper Yo creo que te da más miedo ser stripper La vida de un stripper es mucho más complicado que uno de streamer Si te soy sincero No pasó absolutamente nada Algún tío puede ser Que se haya quedado callado Esos son los weas que me molestan Que por ejemplo yo estoy girando Pero el golpe me lo pega igual ¿Cachai? Es una mierda Es una puta mierda Que yo tengo que estar pegado Para que hagan Para que pases el otro lado Por decirlo así ¿Cachai? Entonces Es una puta mierda Cache Se han pasado cosas Pero ya recuerdo que me dan miedo los perros Entonces No sé Tiene que haber algún Hay algo que gatilla Siempre hay una cosa que gatilla Y nunca mejor dicho contigo Pero por lo general los accidentes Siempre lo recuerda a las personas Dejé de darle Así que tal vez no te va Siempre 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 tiene que Siempre hay alguien que recuerda esas cosas ¿Será el fuego? ¿Le hará daño el fuego a este culiao? ¿Podréis con un antorcho de esa porra culiao? ¿Me pueden buscar? ¿Hay alguien ahí a mano que me pueda buscar? Bueno no sé Creo que están todos Desde su celular Así que tal vez no No les pueda pedir mucha ayuda Pero quería buscar si tenía alguna debilidad De pajarraco de mierda Se llama el tercer cordero Pero en inglés no tengo ni idea Como sale el nombre Yo siempre puedo para ti En teoría en español se llama el tercer cordero Pero en inglés no tengo ni idea Seguramente tiene otro nombre Porque en inglés siempre ponen Otros nombres Concha tu madre Me hizo mierda Decir lamb me imagino puede ser Puede ser Puede ser La verdad que el lampe es cordero Eso me tengo que acordar del Uh conchito Me cagué Cagué Puta la wea Slash, fire and arcan No soy mago Así que no tengo Slash ¿Qué será? Lanza Slash Fire Con fire le podría pegar con la antorcha Podría equiparme la antorcha Los choromota nomás Tengo una larga lista de traumas Por ejemplo las agujas Porque me enterré una aguja en el pie Y me tuvieron que operar O sea me imagino que para las vacunas A sangrar porque tengo un problema La sangre Y muchas veces He literalmente despertado Agándome en mi sangre Te puedo decir algo chistoso Y a la vez Tú sabes que yo Yo ya te dije Yo soy muy perro ¿Tenéis más problemas? Por favor ¿Hay algún otro más problema? Por favor Dios mío Esta chica Ciego Mierda Lo que pega Lo que pega Y lo que aguanta Está bueno Tienes que quererme así Si no Si yo A mi lo que me preocupa Es lo de Lo de tu cuestión de la sangre Es lo que más me preocupa Lo otro Todo se puede Tratar con mucho amor Y cariño Todo se puede tratar A mi lo que me preocupa Es lo de tu sangre Nada más Es lo que más me preocupa Es lo que más me preocupa El otro se mató ¿No? Ah si Ah no Ahora se sacó la chucha Ven para acá Salta para acá Vos cochino Buleo Ven po Ven po Conchino Mare Aquí te espero Aquí te espero Vos cochino Buleo ¿No queréis que vaya Vos vay para allá Vos vay para allá ¿Por qué tanta hueá? Si mira Pum Al suelo Mierda De nuevo Al suelo Mierda Cuando coagula sangre Slash Slash es un tipo de ataque Puta yo pensaba Que era el guitarrista Jajajajaja Quality content Puta no se que ataque Será el slash La verdad Si te soy sincero No Es un tipo de daño Ah Pero es que me dijiste Tipo de ataque Entonces Un tipo de daño No tengo ni idea Que puede ser Intenta Suelta Izquierda Armadura Tienes que ver Si tu arma Es strike O slash A ver Lo vamos a probar Lo vamos a revisar Y eso En donde Mierda Se debe ver Inventario Eh Armas Y aquí Como hace eso Espada Escudo Broquel Daga Daga Puede ser Que sea slash No Daga Es dagger O no En ingles Creo Creo Arco No Arco No Lanza Es que no me sale Si son slash O no Escudo Esto Ballesta Guillotina Esta puede ser Slash O no La guillotina Es clase 3 Me tinta a mi Si vuelve a hacer Una broma Así Me voy No No te vayas Que te extraño Pero me tenes Que explicar Que si yo hago Así Eso es Slash No No es Slash O si Si es que Prefiero Si Sinceramente Jugar con lo De la Pero yo probé Recién Con la Con la Espada Y no Chucha Que guapa Son Cuando Calenta El sol Que paso Ven Se me cansó Mi personaje Mira Que me equipe Siento tu cuerpo Brillar Cerca de mi Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Sabes que Yo creo que Me voy a ir Con la Antorchita Nomás Cara raja Y no Nos la jugamos Así Que les parece Si te parece bien También Muchos mensajes Dios Si te parece bien Y si no Nos vamos Cara raja Con la Antorch Ven para Cochina Guleo Ah Muy bien No me la puedo Equipar Trigger ahora No lo puedo ver Lamentablemente Diggers Swords Sweeps Spears Polex Eggs Reaper 100% Slash 100% Strike 50% Slash 50% Y por qué Recién Cuando Anda Atarle Ah Es que es por La armadura Seguramente Si es que Me va a poner Una No Esta no Esta No va Muy lento Con la lanza Me va a poner Esta Voy a dar La daida Este es como Voy a ir con la Daga Espero Cuanto pega Esta daga 12,8 Ahí es lo mismo Y la otra Y la otra Cuanto pega 19 Y el Mazo Pega 33 Uff No va a costar Más Pero Sería Sería Más o menos Equilibrado Lo que Estábamos Pegando Recién Con el Mazo Así que Slash Ah no Es Flash Uff Mira Tirar Otro Chiste De Mierda Me estaba Pensando En otro Chiste De mierda Pero Era Flash No era Slash Ah Piripiri Vamos a ir Con aquí Con el Mazito Tranqui Y después Cuando pasemos Al boss Lo hacemos Con la Daga Y listo Ya está Mierda Mierda Soy idiota Uy No me dio De suerte Bueno Que hora es Son las 9 Ya Perfecto Las 9 13 Yo creo Que como A las 10 Y Media Podríamos Terminar Que Tengo Ganita De Jugar Apex No sé Si a alguien Le tinca Jugar Uno Apex Tengo Ganita De Jugar Apex Así Como Que Quiere La Cosa Que Tengo Ganita De Jugar Apex Así Que Oye Mis Tetrea Lo Lamento Por Por No Responderte Sabes Que Iba A jugar Contigo Apex Pero Sabes Que Se pusieron A ordenar Aquí En la Pieza Y No Pude Bueno Pero Si queréis Más Rotito Le damos Un Apex Tranqui Conchibale Sorre por No contestar Decía Contestar Bueno Pero Se me Se me Le fue O Mierda Soy Soy idiota ¿Cierto? Soy muy idiota ¿Verdad? Yo lo voy a ganar con una vez Ah no pero si no podéis no hay problema No te preocupes con él Y sé que tengo que jugar por delante contigo trigger Pero ahora ¿Estáis con el note? ¿En dónde estáis? ¿Estáis con el internet justo también? Conmigo Ah verdad que tú tenías el borderlands También puedo jugar borderlands Que yo el personaje El El del Psycho Lo tengo No me acuerdo ¿Qué nivel lo tenía? 39 40 Creo que lo tenía Si tenemos que jugar Eh Me iría a comer panqueques Vuelvo después Bueno Aprovecho con esos panquequitos Que deben estar muy buenos Esos panqueques Bueno ya se debe a herido Emi Pero Pero Esos panqueques Que deben estar muy buenos Que los panqueques son tan ricos Que cosa más rica Los panqueques Dios mío Como puede haber algo tan rico Como los panqueques Dios mío Me está jodiendo Que el Pajarraco ese Está ahí Bueno Yo me tengo que comprar El preseco El one Ay conchito Mare ¿Por qué? Que me arrabia Estos personajes De mierda Vaya a comer a su amigo Te fuiste en la bola Trigger de mierda A nivel 51 Vicioso Reculeado Bueno no importa En teoría A mi me sirve Porque Eh ¿Cómo se llama esto? Me Me sube Me da más experiencia Así que podemos Farmear tranqui ahí Encontré Donde me llega Señal del teléfono Y uff Ah Entonces está con la señal Ahí justita Del teléfono Voy a destacar Que el uno Me parece bastante mal Envejecido mal Si Envejecido mal Envejecido mal El uno Pero el dos Está impecable Y el presequal Yo creo que Está bien Tal vez no es Un nivel 2 Un nivel board De las dos Pero Pero si Es un Un buen jueguito Sobre todo El board de las Tenéis que jugarlo Con gente Si no lo jugáis Con gente Es como que Como que Pierdi Una parte Agradable De jugar el juego Que jugar con gente Menos tú Trigger Que tú te vayas En la ola Me he sacocado Esa herramienta Oye Trigger Lo del Apex Si querís Te mando un video Que hay un loco Que hace Para correr El Apex Y lo podéis Probar Se te va a ver Como el ojete Como el reverendo Culo No vaya a ver Ni a los enemigos Pero Lo bueno Es que En el Apex Podéis señalar A los enemigos Entonces Por activo Por paseo Te lo voy a determinar Concha Soy idiota Siempre se me olvidan Los muñequitos Estos de mierda Concha Concha Tu madre Esa versión Sin texturas Claro La de Low Spec Gamer Entonces Podía ocupar Esa Y por último Yo te lo voy Marcando Y ahí vamos Jugando También convencí a la Amy Vamos a probarlo Con su notebook Así que Vamos a ver Si funciona También Es que yo estoy Interovisado Con el juego Entonces Creo que se me dan Al vicio conmigo Porque si no Lo voy a mandar Toda la chucha No La verdad es que no Pero El Apex Pesará Unos 20 GB Creo Creo que Pesará Como unos 20 GB O 18 Creo que Son 20 GB Creo Es que estoy Estoy Interovisado Con el Apex Estoy Viciadísimo Hay gente Mucho más viciada Que yo Yo por lo menos Estoy jugando Otras cosas Pero 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 Que tengo Una gana De jugar El Apex Dios mío Dios mío Que quiero Un War El Apex La noche El internet Me va 30 MB Pero Lo voy a descargar Con el celular Postrigger No quiero Que perdáis Tus datos Ni nada De eso Por descargar Un jueguito De verdad Que no quiero Eso ¿Está todo ilimitado? Ah Entonces Estamos Estamos rey Para las nenas Del caserío Conche tu madre Me cago En todo Lo cagable Del señor Jesucristo Superestrella ¿Por qué? Ay Cuánta cantidad De sales Perdido Siempre Quería decir Esa frase Estamos listos Para las nenas Del caserío Me ha parecido Una frase Maravillosa Estamos rey Para las nenas Del caserío Siempre Me ha llamado La atención Esa frase Bueno Me gusta Los Battle Royale Guapinita Hay alguna frase Que le Que Que les guste Pero que no sea Común De ustedes Por decirlo así A mí Por ejemplo Me gusta Esa frase Que Estamos rey Para las nenas Del caserío Que una frase De teoría Fly De Pokémon Todo esa cuestión Y Hay alguna frase Que les guste Pero que no sea Como de su De su onda Por decirlo así A mí Esa frase Estamos rey Para las nenas Del caserío Conche tu madre Lo que quita Y justo Una me pega Me está jodiendo Bueno en serio Una frase Que sea Fly O que sea Pelolais Cualquier frase Todos los insultos De los españoles La frase Úsíngo Total Perfecto олнante Along T autopanstalle Té Inc techniques importantes El Há D Esa Té Sú Té Lucha Uy, para de correr Poo, fantasmita de mierda Es una frase, una palabra, algo de que a ti te guste Pero por lo general no deberías decirla porque no pertenece a tu vocabulario comúnmente Pero te gusta Guantazo, me gusta tanto la palabra guantazo Tiene buen guantazo, suena como con fuerza Guantazo, guantazo, se va a mandarte un guantazo Suena con fuerza esa palabra, está bien, está bien Me gusta, me gusta No, pero es como nos va con la daga Ven para acá Deje lagar tu culio Me pego la misma hueá la verdad Pero me da risa lo que, es que pego todo ¿Cachaste todo lo que pegué? Maravilloso me parece Esto Ay, en serio me pega, weón Que mentira Coche tu madre Te va a ir a aburrir o no Pajarraco reculeado Cague Puta la hueá Al final con la daga no voy a con ni una hueá Weón Yo pensaba que cuando hacía ese efecto de Pum Eso así, hacia arriba Y la empieza a girar pegada también Porque no pega ni una hueá Eso ahí no pega Son 1, 2, 3 Es 1, 2, 3, 4 Ahí es 1, 2, 3, 4 Esos son los golpes Son 4 golpes Eso lo hace de puro De pura ¿Cómo se llama esto? De pura La hacha está Considerarlo Slash Dagger, swords, wings, spheres, pole, axes Para eso me quedo mejor con la espada Ah, bueno Tiene una espada como súper larga Sí, pero no la puedo ocupar En teoría esta la puedo ocupar La cura de mi nada O sea Esas podría ocuparlas Pero no puedo por Me falta destreza Escala con magia esta Me falta destreza Tengo que mejorarme la destreza Una que suena como la daga Es que estas son ultra lentas No, el arco no El arco no funciona El daño de fuego Esta sí Pues bueno Aquí tengo Bueno Con esta la hago Joder Esto me lo va a equipar al final Equipo Eso es lo que pasa Tengo mucho equipo Nos vemos Descansa Gracias por pasar Nos estamos viendo Gracias por ver el video Seguro que queda uno, sabía que queda uno, mi intuición dice que sería, esa sería buena, la de la espada con el fuego cierto, si, 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 a mi me tengo que esa de espada con fuego estaría buena, estaría buena combinación, lo que pasa es que cuando haga el cambio, ah no, ahora lo puedo ocupar esto por ejemplo, cuando haga el cambio, tengo que activar el cambio para el boss, ah que buen parry ese, hago parrys por la espalda cabro, los mejores parrys de la ciudad caballero, parrys por la espalda, a 500 el parry, ay conchetones, soy idiota conchetumadre perdí salma encima, la puta madre joder como me encanta perder sal después vamos a ocupar este lugar para farmear aquí yo me voy a dedicar horas y horas y horas a farmear aquí podes obtener mucha sal muchísima en este lugar se puede farmear buena sal muy muy buena sal muy buena sal y eso que todavía no he ido a la parte de los muertos de abajo bueno, hay una parte de los muertos, que todavía no la recorré completa bueno pero siento que voy a volver ahí, por conexión por alguna conexión, tengo que volver ahí bueno vuelvo, amor vuelvo la puta lo que quería hacer conchetumadre me cago en la puta quería parrearlo por la chucha conchetumadre no un juego de mierda este juego no te la voy , no te la podes tomar a legger en ningún momento la puta madre en ningún momento te lo puedes tomar a la ligera con este juego me dio calor, voy a prender el... uy voy a prender ahí el... oh que rico uy que está helado, uy salió un viento súper helado pero heladísimo, así como helado, helado, helado me sorprendió lo helado que está, puede que hasta escuchen ahora el... el vientito vuelvo, amor vuelvo porque te acuerdas de esta canción mira no lo sé pero es bonita la wea vuelvo trigger, vuelvo a fidiar los enemigos vuelvo trigger, vuelvo a morir en mi país me encanta como bajan tranquilamente no, no sé a mí a mí no a mí no a mí No son muertos todo Si es que sería chistoso ¿Se murió? ¿No se murió? Hubiera sido chistoso de que yo haciendo el parry Me hubiera caído por el precipicio y me moría Eso hubiera sido chistosísimo Ahí está, quedó vivo el culiao Se pegó buen salto El hijo de puta Concha de tu madre Está el fantasma reculeado Vuelvo Con amor vuelvo A fidiar mis enemigos Mi cuellito Como suena A vivir en mi país Yo elijo mi psd y elijo la junna Joder lo que pega La Maga de mierda Creo que es maga O mago No sé lo que Concha tu madre Que rabio Al final los pcs de la junna Servían solamente para cosas básicas ¿Cierto? No eran como pcs muy 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 buenos Por decirlo así No eran los anillos como para abrir el power El mozilla y se te pegaba la ram O no? Algo así era? O sea el mozilla, el chrome y el power Y te queda justo Yo rompí de tanto warminecraft En serio trigger Guay Guay porque tuvimos que llegar a este momento en el que tuviste que romper un pc por jugar El minecraft Y el minecraft En serio el minecraft El minecraft De verdad Un juego que Que Pero el mine El minecraft no pilla tanto tampoco Si En teoría por eso fue tan popular y tantas cositas Porque en teoría en cualquier pc puede correr el minecraft Chua más ram que la has hecho La verdad que está hecho en llave esa hueá Todavía sigue hecho en llave o no? El minecraft ¿O lo cambiaron? Le cambiaron el motor Sigo Se echó a perder de tanto a jugarlo Se llama Minecraft Java Edition LOL Yo pensé que habían cambiado la hueá de llave Venga pofa Estás más reculeado Miren Salta el sapo curiao Se murió LOL El minecraft es a windows 10 Que va como avión Pero el que compraste es tu En teoría El que compréis desde la página de minecraft ¿Ese es el Java o no? Ese es el que compréis de Java Ya te dan las dos versiones Ah bueno Buena eso Que tenés las dos versiones Entonces ahora le pego fuego así Y mataría al pajarraco de mierda Compran los dos a la vez Ay, 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 perfecto Así le tengo que ver Ya, vamos Preparado, preparado Rayo, protege, no sé qué cosa decía No sé qué cosa Concha tu madre Que mala raja Si el problema es que me giro Porque en teoría hace un patrón De que cuando tira el rayo Y me giro para el otro lado Después tira de nuevo el rayo La probabilidad de que tira el rayo de nuevo Es bastante alta O según eso es lo que yo vi en el patrón El problema es cuando ataca Cuando ataca normal es cuando No se porque como se mueve hacia atrás Creo que el hitbox cambia Entonces cuando hago el rodar Llego como justo al hitbox Del personaje y no alcanza a pasar al otro lado Es como raro Tiene una guarda rara los hitbox de los bosses Que cuando tenéis que estar muy pegado a él Para poder rodar al otro lado Hace lo mismo según mi intuición Se me quedo solamente pegado O sea no tengo que rodar Según tu intuición No debo rodar al Hacia el otro lado No es necesario No es necesario No es necesario No es necesario Y el otro saco weas se mato pa encima Que maravillosa es la vida Eligiendo una reina Pimpiri Joven linda y coqueta Pimpiri Mostrando, contagiando a la multitud Toda alegría y juventud Queremos ver las reinas del mañana Con bikini toda la semana Debe tener carita de muñeca Para su silueta No me acuerdo que decía Debe tener desplante al hablar Dices que llaman Se debe emocionar Ser nuestra cara en el extranjero Dejando bien en claro que en Chile hay buen cuero Creo que algo así era Debe tener desplante al hablar Eso si Si sabes que llama No me acuerdo que va No me acuerdo que va Conch, tomar el Pajaro re mierda Si es que gana Se debe emocionar Ah, ahí está Joder Puta el pájaro de mierda Pesado Tira la guaya de rayos Hijo de puta Weón Me tire el Ah, conchito Madre el pájaro Reculeado No tiro nunca Al agua de rayos Weón ¿Por qué no los tira? Conchito Ahora que quería Que tirara los rayos Para poder tirarme La cuestión Y poder rodar Al otro lado Y poder ganar Las almas Que necesitaba ganar No lo hace Pajaro de mierda Reculeado Weón Si es que gana Se debe emocionar Se encuentra gana En el extranjero Dejando bien claro Que tiene abio cuero Elegiando Una reina Será la sensación De las revistas Y la petición Pieza clave De los estelar Dirá que le gustan Los niños Los niños Y animales Se creerá Toda Una artista Polola Con un futbolista Su matrimonio Será espectacular Y no me acuerdo Que más Pieza clave De los estelar No Eso ya Ya lo vimos Ya lo hablé Eso ¿Qué más era? No me acuerdo Que más Me encanta Que el guán se va Y deja los municotes Acá pegando Sale culiao Que me pegue Mentiroso de mierda Que mentiroso Este Como me pegó Lol Después viene El futbolista Ya veo Coño Che tu madre ¿Por qué? Ya Espérate Más Que mentiroso de mierda 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 Gracias. ¿Qué? 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 Joder, que estás de costo. Oh, mierda. Hola, Brian White. Ah, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Espero que estés muy bien. Yo lamento, pero estaba comiendo y estaba como muy seco la vez. Lo último que estaba comiendo, entonces... No podía tragar. Pero bienvenido, Frank Swire. Bienvenute. Yo comiendo unos rocket balls. Estaba comiendo una... Estaba comiendo unas cocadas, no sé qué son realmente. Realmente no sé lo que son. Es como si fueran unas cocaditas, así como medio... Y eran como grandes, entonces... Me lo che toda la boca. Es medio sesión. Va a hacer que Frank Swire salga corriendo, trigger. Y el unclassé. Yún es... Bueno... Y el utilizador. Lo he cucinado. Y ya no weas. Bueno... Y ya anoke. Y ya no sé. Y ya no sé. going. Lo he expbod bought. Y ya no sé qué. gatóP heavy. On tiarak. Voz competencia. Y ya. Conche, tu madre me está juegando por la cresta Oh, el juego recuillado, wey, estoy haciendo el parrero, no lo hace, wey Es solo una canción Uuu 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 Osea que yo Yo siento que Me estoy poniendo en la situación de que Cuando uno trabaja Y vivís solo Comís mucha mierda, wey Hay tantas cosas ricas, wey Después uno se tiene que mantener y cuestiones Pero hay tantas variedades en el Osea No es que haya tantas variedades Es tan fácil llegar y comprar algo baratito y rico, wey Baratito en el buen sentido de que sale barato, cachai De que No se, gastáis una luga y te podéis comprar Una papa frita o O podéis ir a un McDonald's, cachai Con Con tres lugas, cachai O cualquier local de comida rabia Pero es tan fácil comer Cosas ricas Que en teoría no son tan sanas Y gastar plata en ello, wey Mierda, me comí todo el rayo Entonces yo pienso, digo Tal vez yo gaste mucha plata en mierda, wey Al final a la larga es malo porque no te cuide Pero bueno Obligado voy a tener que estar a A conciencia de esto A hacer Deportes y todas esas cositas Para poder comer tranquilo Sin remordimiento Me arrabia que Estoy apretando El cuadrado Por Dios Santo Jesús Jesús Estoy apretando el botón Y no lo hace No hace el parre Me cago en la puta Estoy Así de dejar botado el juego Me diría En ese sentido Dejarlo de botado el video Pero tú nadas Pero no nadas Hace mucho tiempo Trigger Cuando me refiero mucho tiempo Son como dos años Dos años y medio Una cosacita El problema es que Encontrar un lugar Para nadar Que sea bueno Que sea un precio No estoy diciendo barato Sino que un precio Asequible Es complicado Porque por lo general Lo bueno es que Ocupar las piscinas Son careros Al menos que viva Que tú Tenga un pariente Que viva en esa zona En esa comuna O que Tenga alguien Que X o Y Hace como medio año Pero nadé Por una competencia Eso no es nadar Es Hacer una competencia No más Yo me refiero a nadar Cuando tú Estás nadando Constantemente Eso es nadar Yo otra vez nadé Porque tenía que hacer Una competencia Y dar unos puntos Al duoc No más Pero ni nadé Realmente Fue como que hice Dos pruebas No más Fueron 50 metros Ahora han sido Y nada más Yo me refiero a nadar Es nadar Hacer una sesión De nada Completa Con una rutina Un entrenamiento Claro A eso me refiero Con nadar Con hacer un entrenamiento Una rutina Hijo de puta Siempre se pone uno atrás Wean Entonces eso Entonces la paja de uno Es que hay que tener Primero un lugar Donde Que sea como de confianza Para poder nadar Que te quede cerca La pega Wean Porque igual En los piques Tú sabes que los piques Lo que uno se demora En los viajes Es una paja Wean Entonces Sobre todo Que en Santiago Está todo Tan cerca Y a la vez Tan lejos Y todo se basa En viaje Wean Y Entonces Igual es como Complicar Dos veces Lo hizo Y las dos veces No lo pude parrear El problema Es que me gasto Estas wea Y no debería gastarme Estas mierdas Cachai Entonces la idea Pero si Mi idea Es que cuando Este Estoy trabajando Buscar algún lugar Si yo Para hacer Notación Si o si Necesito Nadar Wean Me detiene Muchísimo Nadar Pero muchísimo Si Si Son alta Paja Los viajes Wean O el sapo Reculiano Lo puedo matar Conce tu madre Como tanto Wean Como tanto Bueno Estoy viendo que todo Alta Baja Si Si No Hay cositas Que son Paja Que son Como los viajes Y todas Estas cuestiones Pero hay otras Que no son Tan Paja Como los lugares Para salir Y Tomarse Algo Para recrearse Igual hay buenos lugares Acá en Santiago Para recrearse Hay que irlo Encontrando No Hay buenas Picadas Cache Siempre hay Buenas Picadas En cualquier Parte En cualquier Comuna Tienen Sus Buenas Picadas Entonces Hay que Irlo Viendo No son Ni Tan Ciudad Ni Tan Campo Mmm Si 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 Ya me aburre Chao Lo lamento Pero no No quiero más Como no me interesa Entonces Todo es alta Paja Suficiente Suficiente Me aburre Me canse Me canse De la vida Me voy a matarme Juego Regulado Como puedo gastar Tanto Towing I Y Amén No